En esta tierra chilena gustoso voy a brindar por mi baile nacional que alegre y quita las penas contra la onda moderna se defiende y siempre vive porque somos más de miles los que muy fiel la cantamos la bailamos y enseñamos en cualquier parte de Chile Música Mi vida me coincide, me coincide en la gloria Mi vida cuando me, cuando me encuentro a tu lado Mi vida cuando me, cuando me encuentro a tu lado Mi vida ausente, ausente de mi querida Mi vida padezco, padezco desesperado Mi vida me coincide, me coincide en la gloria Solo por echarla de mi vida mi corazón Desde eso respondido mi vida es ilusión Solo por echarla de mi vida mi corazón Es ilusión y si mi vida ya supiera Que por quererla tanto mi vida tal vez me muera Que por quererla tanto mi vida tal vez me muera Que por quererla tanto mi vida tal vez me muera Mi vida mental y corazón Música 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 Gracias por ver el video.